No sé si de que vengan, pero yo creo que ellos están detrás. Mírame por aquí. Ahora me has salido por aquí. Sí. Ahora me has salido por aquí. Mírame. Sí. Pues va a tener las paradillas. Sí, para. No, no, no. No. No, no, no. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ...y cuando dejó el enlace... ...de primera pa' segunda... ...de tercero, de tercero, de tercero... ...y cuando dejó el enlace... ...y cuando dejó el enlace... ...y cuando dejó el oír... ...móvornillo... ...y se mueve... ...móvornillo... ...y vele, un Schloss... ...y estás enlace... ...me cuida... ...y con el suporte... ...y la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!